Alfonso Urbina Villalobos, de 35 años, motorista de la Ruta 92, fue asesinado en la mañana de este lunes en el Cantona Mayo del municipio de Zacatecoluca, en el Departamento de La Paz. Según información de las autoridades, dos pandilleros se subieron a la unidad del transporte colectivo que la víctima manejaba y en una parada se levantaron y le dispararon en la cabeza. Urbina Villalobos murió al instante. Las autoridades destacaron que al buscar información en su base de datos sobre la víctima, encontraron que este era perfilado como colaborador de las pandillas. El mes pasado fue asesinada su compañera de vida, quien fue privada de libertad y cuyo cadáver fue encontrado en San Rafael Obrajuelo.